En nombre de Jesús, hablo el demono de alcohol ahí, de droga, de alcoholismo, de drogación, de borrachera ahí. Demono, ¿tú sabes que esta persona está haciendo la lucha para entregarse a Cristo, para entregarle al Señor? Él sabe con sus pecados, ¿sabes? En un cuento, no lo sabes, también con el Señor. Ok, bueno, vete de ahí, en nombre de Jesús, ok. Deja de tome tranquilo, ¿ok? Cuerva de ahí, en nombre de Jesús. Cuerva de ahí. Deja de tome tranquilo ahí. De eso, ¿qué pasó? Sale con borrachera, sale con alcohol, sale con droga, sale con todos tus demonos ahí, ¿ok? En el nombre de Jesús, Cristo. Debe tener que quedar libre ahora para servir al Señor Jesús, Nazaret. Desocupalo. Te arranco de ahí, en el nombre de Jesús, te desarraigo y yo fuera para siempre de ahí. Fuera de ahí. Desocupalo. En el nombre de Jesús, desocupalo. Fuera de ahí. Desocupalo. Se da por tu mano por borrachería. ¿Alguien en ninguna borrachería se va a destruir o te cancela o te destruyó esa borrachería en el nombre de Jesús? Desocupalo. Fuera de ahí. Venga, abre los ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Me siento... Pues, como que me desahogué. Sí, es que él ya fue libre, ¿era ahorita? A ver, ¿qué pasó ahorita que estaba sentado? Me sentí un poco desahogado ya. No, ahorita no estaba usted, ahorita no estaba sentado ahorita, le empezó a hacer vibración. Que me movieron mi cuerpo. Ok, entonces fue libre ese día, eso fue libre ya. Ese demonio se fue ya, hermano, ¿ok? ¿Ok? Ya se fue ese demonio, ¿ok? Sí. Porque dice la prueba, dice nada, o sea que ese demonio se fue ya. Usted fue libre ya. Ya sacó el problema de alcohol, ¿ok? Y gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, que ya me liberaste. Amén. Para ti la gloria, Señor. Amén. Ya sacó. Feliz, hermano. Ok. Ya sacó, nada de alcohol, ya este hombre está listo aquí ya, ¿ok? Pues sí, sigue yendo a la iglesia. No, pues sí. Toca.